Las carretas peregrinas iniciaron su recorrido este jueves 31 de enero hacia el santuario de Popo Yuapa ubicado en Rivas. La celebración que inicia desde dos semanas antes de la Semana Santa al empalme Guanacaste de la ciudad de Naindaime, en el departamento de Granada, donde comienzan a llegar rústicas carretas aladas de bueyes, llegan de una en una o en grupos. Desde diferentes sitios de Nicaragua como Carazo, Masaya, Granada, se reúnen las carretas y llegan a ser muchas más de un centenar hasta el santuario Jesús del Rescate. El recorrido es muy lento y tienen como motivo una fervorosa devoción religiosa. La extendida fila de carretas en procesión tarda cuatro días sin llegar a su destino. El santuario de Popo Yuapa se encuentra ubicado en San Jorge Rivas, en donde realizan una misa campal. El objetivo de los peregrinos es dar muestras de agradecimiento y fe a la imagen de Nuestro Señor del Rescate de Popo Yuapa, a la que atribuyen milagros acontecidos en sus vidas. Esta tradición, según se sabe, se realiza desde hace más de un siglo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.